¡Hey! ¿Cómo están familia Polar? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que cuando veas este video, como siempre, deseo que te encuentres súper súper bien. Perdonen la facha, pero bueno, miren, les quiero mostrar un poco, como ya vieron en el título del video, algunas de las tradiciones que empezamos a hacer aquí en Noruega. Hoy estoy súper sorprendida porque es primero de diciembre y empezó a nevar de una manera que, bueno, ya se había tardado. Miren cómo empezó a nevar. Aquí está el techito, que eso no se ve. Pero miren ya cómo empezó a caer nieve hoy, que ya se había tardado, como les digo, pero se ve súper bonito. Y ahorita, en la pausa de mi trabajo, voy a ir a una tienda porque necesito una especie de charola, pero me voy a ir a la tienda de cosas usadas porque la verdad es que nada más es una basecita donde quiero poner las velas de adviento. En algún otro video les dije, o les mostré más bien, que yo tengo una base y ahí pongo unas cuatro velas de adviento bastante gruesas, pero esta vez voy a poner unas velas delgaditas. Y no tengo una basecita, así es que como nada más la voy a ocupar para estos días, la verdad no me importa de qué calidad sea. Así es que nos vamos a ir a la tienda de cosas usadas, que está aquí a la vueltecita. Y les voy a mostrar a ver qué encontramos. En otro video también les mostré esa tienda, que por aquí se los dejo, que es una tienda donde todo mundo dona lo que ya no utiliza. Y pues lo revenden, y eso se me hace algo súper práctico. Por acá voy a ir, ay no traigo gorro, pues es que no había caído nieve, de hecho cuando llegué al trabajo no había nieve. Y de repente empezó a llover, digo a llover a caer nieve, como eso de las 10. A ver, les enseño a discreción la tiendita. Miren, de hecho aquí están muchas bases para las velas de adiento. Miren cómo está, que son para verlas más delgaditas. Y yo lo que tengo ya es la basecita, solo quiero como una charolita. Bueno, vamos a ver si hay que hay adentro. Ah, miren aquí abajo, ahí. ¿Cómo está? Creo yo. No necesito una otra mano. Ahí está todo tan callado, aquí. Ay, ya, ya encontré una charola que me gustó más. Ahorita que la empiece a adornar y todo, se los muestro. Porque ahorita ya me tengo que regresar, porque ya se me acabó mi tiempo. Me voy corriendo. ¿Cómo están todos los coches que desde la mañana están? Así está el mío, pero pues bueno, ahorita ya que me vaya, ya veremos cómo lo limpio. Porque no sé si traigo el cepillo ahí en el coche. Ay, pero cuando hay nieve, la verdad es que aunque esté el cielo gris, como que se ve más luz y se ve todo más bonito. Pero ni modo, manejaré mucho más despacio. Por fin puedo enseñarles. Esta es la que compré. ¿A poco no está súper bonita? Miren, la charolita. Y tengo estas que ahora quiero poner aquí. Que bueno, ahorita limpiaré, ¿verdad? Pero ya puse, van a estar así las cuatro. Y bueno, pues ya en la charolita les pondré algunos adornitos a ver qué encuentro. Pero a poco no está lindo y pues diferente, ¿no? Porque ya las otras como que ya, este, ya me me han cansado un poco después de tantos años. Bueno, ahorita les enseño cómo quedó. Aquí está el precioso descansando y ya rompió ahí una chancha. ¿Qué es esto, oigan? Ay, bueno, así corté estas ramitas que ahorita les pongo aquí abajo el nombre porque no me sé el nombre. Miren, quedó sencillito, bonito y listo. Ya tenemos nuestras velas de adviento. Bueno, ya quedó. Esa es la primera tradición que les enseño hoy. Que son a partir del primer domingo de adviento ya se prenden las cuatro velas. Que no otro video de hace muchos años seguramente ya se los expliqué con más calma. Y bueno, también está otra tradición muy típica que a partir del primero de diciembre, que es hoy. Ay, algo pasa con choco. Empezamos a abrir el calendario de adviento. Este es el que me dieron aquí en mi oficina. Lindo detalle. Miren, ya ahora sí acomodé aquí los calendarios de adviento. Obviamente, hasta el choco tiene el suyo. Estos son ya los más típicos que pues para los niños ya más grandecitos están perfectos. Porque en cada ventanita hay un chocolate o depende de qué sea, ¿no? Por ejemplo, este que es el de la osa, que le encantan los esmates, pues ahí vienen diferentes presentaciones de los chocolates estos. Y el oso le gustan estos dulces que vienen aquí, que son este, que son todos estos que pueden salirle aquí en diferentes días. Entonces, bueno, con estas ventanitas ya abrió el primero. ¿Y dónde está? Bueno, aquí como ven, están los numeritos. Entonces, van abriendo las ventanitas. Ya abrió el del primero y pues le salieron ahí unas pastillitas o algo. Le compré obviamente al choco el suyo. Y también ya se comió su botanita. Y bueno, ya me traje este del trabajo porque la verdad ya ni me los voy a comer. Y el chocolate está en hilo abierto. A ver dónde está el uno. Miren, aquí está. ¡Ay! Ya me dieron un baje. ¿Quién sabe quién lo abrió? Oigan, porque yo no me lo comí. Bueno, pues este es el típico calendario de adviento. Hay muchísimos. Y antes de pequeños mis hijos, en otros videos que aquí les muestro, les colgaba muchísimas sorpresitas y juguetitos. Pero bueno, como les digo, ahora que ya están más grandes y más adolescentes, pues esta es la manera más fácil de celebrarles su calendario de adviento. Que es algo muy, muy típico aquí en Orlega. Oigan, me encantó la charolita. La verdad es que está sencillita, luce bien y ya muy diferente al año pasado. Y por supuesto, otra tradición que es muy típica aquí en Orlega es colgar estas estrellas en la ventana. ¿Qué significan? Pues la estrella de Belén. Estas se ponen el primer domingo de adviento o antes del domingo de adviento, pero ya tiene que estar lista para el primer domingo de adviento. Así es que pues ya estamos listos. Y por supuesto, y por supuesto hay que limpiar toda la casa antes de poner todos los adornos. Eso es algo que bueno, también hacen y hasta techos y todo, todo se limpia. Así es que a limpiar. Todos ayudar aquí. Todos. Yo también. ¡No! Bueno, vean, aquí está todo el cajerío que hay que sacar. Bueno, pues ahí vamos. Pero este está súper latoso. Agarrando todo. Vean las cajas y cajas y cajas y cajas para... Pero bueno, todos dice Navidad. Yo creo que en otro video ya les enseño cómo quedó la casa, ¿no? Porque o grabo o limpio o adorno. Gracias, cielo. Lo bueno que ya está súper alta la danza. Y ayuda. Ven qué lindo, señor. Ya está todo nevado. ¡Toma! Dime, cielo. ¿Cuándo es el de croque en el baño? Claro. No, ¿sabes qué? Hay otro aquí en el baño de aquí. Ya puse a lavar las cortinas rojas. Y aquí está otra vez el señor este latocito, latocito. Bueno, yo mientras aquí quitando los cojines... Y ven, a limpiar. Sí, me gusta más así sin cortinas. Como que... Bueno, y más con esta vista, claro. Bueno, pues a seguirle. Un tip rápido que les doy. Yo pongo a lavar las cortinas. ¡Muy bien! Este... Echan a lavar las cortinas y así húmedas las cuelgo. Entonces, cero planchada. Ya se secan así y ¡buala! Ya quedan listas. Y además huelen súper rico porque les he hecho este... Ya saben suavizante que huele. Y entonces ya... Huele feo. No. No. Sí. No, no huele feo. Huelen a suavizante y así ya. Y bueno, claro. Este tipo de cortinas son de las delgaditas. Pero así ya me evito la planchada. Bueno, y seguimos aquí en el desastre. Limpiando repisas y sacando más, más cosas. Así es que aprovecho para decirte que muchas gracias por todas tus lindas palabras. Por eso hago este video para ti. Para que te olvides de tus problemas aunque sea unos minutitos en lo que dura este video. Te deseo que tengas unas muy, muy felices fiestas. Y... Y no se te olvide de seguirme en Instagram. Y ya después ahí les enseño... Les enseño después en el video por ahí por Instagram cómo quedó la casa finalmente. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Like, subscribe, and follow if you are on Facebook. No, nada más estamos por Instagram ya. Ah. Follow. Follow, I guess. Que voz es otra tiene en mi cabrón, ¿no? Ah. Gracias. No lo vayas a agarrar, ¿oíste? ¿Oíste? No lo vayas a agarrar, ¿ok? No es para ti, para que juegues. No lo vayas a agarrar, ¿ok? Ok, mamá. Ja, ja, ja. Ja, ja. Deck the halls with boughs of holly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tease the season to be jolly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Done we now our gay apparel. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la.